Hola, soy Tamara Ayala desde WIARATOS y Recursos Humanos. Un saludo a todos y a todas. Lidero el programa WIARATOS que contempla iniciativas de diversidad e inclusión, valor social y bienestar entre otros. Estamos orgullosos de celebrar estos días 16, 17 y 18 de septiembre los WIARATOS y os animamos a participar. Cuidémonos entre todos y todas y te esperamos. Continúa mi compañera Trini. Gracias Tamara. Desde el área de talento os queremos dar las gracias por vuestra motivación, creatividad, actitud y compromiso. Por ello, no solamente en estos días WIARATOS, sino durante todos los días del año seguiremos avanzando en nuevas e innovadoras formas de trabajar, colaborar y contribuir al desarrollo de vuestra carrera profesional. ¡Felicidades! ¡Sois especiales para ATOS! ¿Marta? Bueno, pues hola a todos. Yo soy Marta Domingo. Muchísimas gracias Trini, te tomo el testigo. Y en el marco de la semana de WIARATOS y como parte del equipo de WIARATOS hablamos de colaboración, porque colaborando se crece. Se crece en conocimientos, se crece en capacidad de compartir, en creatividad, nos permite poner en común todo nuestro potencial y así acceder a un mundo global de conocimiento. Y eso es caminar hacia adelante y es crecer juntos. La colaboración y circuit como herramienta en la que se despliega dentro de la compañía, nos permite acercarnos no solo profesionalmente, sino de una forma mucho más personal, haciéndonos sentir como si estuviéramos en la oficina. Es por eso que no se trata solo de productividad. La colaboración mejora la cultura de la compañía, mejora la sostenibilidad, nos acerca, de muchas formas, haciendo por ello de ATOS un mejor lugar donde trabajar. ¡No te lo pierdas! Paso el testigo a Joaquín. ¡Todo tuyo! Gracias, Marta. Hola, soy Joaquín Precioso y dentro del programa WIARATOS soy el Spock para el track de Social Value. Dentro de Social Value, uno de los objetivos que perseguimos es repercutir en la sociedad parte del conocimiento, la tecnología y la innovación que generamos dentro de ATOS. Para esta ocasión, para la semana WIARATOS, hemos preparado una actividad para los más pequeños de la casa, para acercarles el mundo de la tecnología y la programación. Estamos seguros que lo vais a disfrutar. ¡Buena semana! ¡Adelante, Nuria! Muchas gracias, Joaquín. Mi nombre es Nuria García Frutos, Digital Transformation Manager de Iberia y pertenezco al equipo WIARATOS para enlazar las actividades que hacemos de transformación digital, tanto tecnológica como orientadas al cambio cultural, con los tracks que este programa tiene. A modo de ejemplo, este año hemos lanzado la Digital Awareness Training, un programa formativo que consta de 17 píldoras en español y de media hora de duración para aprender sobre las principales tecnologías digitales y que enlazamos muy bien con el track de Life at Work o Valor Social. También se están lanzando un montón de app para mejorar la experiencia del empleado y de los clientes, como pueden ser Green IT, Atos One Contact, Automation Marketplace y tantas otras y que enlazamos, por ejemplo, con el track de Employee Experience. Os animo a seguir todas las actividades de transformación digital que lanzaremos a futuro en colaboración con el programa WIARATOS y os animo a que disfrutéis de estos días well-being y participéis. Gracias por ver el video.